Para la purificación de la proteína existen diversas estrategias a ser utilizadas. Nosotros vamos a comenzar con la purificación por cromatografía de afinidad en la cual nosotros aprovechamos una conocida como cola de histidina. ¿Qué quiere decir? Esta cola de histidina es una repetición de seis aminoácidos histidina antes o después de la expresión de la proteína recombinante. Con la proteína que nosotros estamos trabajando la cola de histidina ha sido adicionada al inicio del gen entonces cuando se exprese la proteína recombinante va a expresarse con las seis histidinas y luego nuestra proteína recombinante. En esta cromatografía de afinidad nosotros vamos a inmovilizar a la proteína de interés en una columna cromatográfica que cuenta con una resina de cobalto o de níquel. Para el experimento nosotros utilizaremos níquel. Entonces ¿por qué utilizamos esto? Porque ha sido comprobado que la aminoácida histidina tiene afinidad hacia estos metales. Entonces como nosotros le hemos agregado seis histidinas la afinidad va a ser muy fuerte. Entonces pasamos la proteína por la columna cromatográfica y se va a inmovilizar. Ahora la pregunta es ¿cómo sacamos a la proteína de la columna cromatográfica? Para eso empleamos un competidor de la histidina que es el reactivo llamado imidazol que es muy parecido a la aminoácida de histidina. Tiene el mismo anillo indol pero no es la histidina en su totalidad. Para eso vamos a realizar un gradiente de imidazol para remover la proteína de la columna cromatográfica. Entonces ¿cómo comenzamos? Hacemos nuevamente los cálculos para preparar una solución de imidazol a una concentración de 500 milimolar. Entonces empleamos la fórmula de la molaridad que va a ser igual al peso en gramos sobre el volumen en litros por el peso molecular del imidazol. Y algo importante es que nosotros tenemos que mantener la solución a pH 7.5 porque es el pH de nuestro buffer. Entonces nosotros vamos a pesar cuánto necesitamos de imidazol para dejarlo a una concentración de 500 milimolar en un volumen final de 50 ml. Y para eso necesitamos pesar 1.70 gramos. Recordando que tenemos que mantenerlo en pH 7.5 que es el pH del buffer. Entonces ¿qué hacemos? Pesamos 1.7 gramos de imidazol. Vamos a colocar en un bíquer en 30 ml del buffer que tiene el tris, el cloro de sodio y el glicerol. Diluimos el imidazol en ese buffer y debido a la concentración elevada de imidazol que se le va a agregar al buffer el pH va a cambiar. Y nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente regresar el pH a 7.5 y luego completar para 50 ml con el mismo buffer y después realizar las diluciones para nuestro gradiente. Entonces de 500 milimolar hacemos las diluciones para 250, 150 y 25 milimolar de imidazol. Para eso utilizamos la fórmula capacidad 1 por volumen 1 va a ser igual a capacidad 2 por volumen 2. Entonces nuestra capacidad 1 es la concentración inicial o la concentración de la solución madre. El volumen 1 quiere decir que cuánto nosotros vamos a tener que coger de esta solución madre siendo que queremos preparar una solución a 250 milimolar de imidazol en un volumen final de 10 ml. Y para eso vamos a tener que si mezclamos 5 ml de la solución madre de imidazol con 5 ml del buffer pH 7.5 tendríamos la solución a 250 milimolar y así continuamos con el resto. Entonces vamos a preparar la solución de imidazol. Después de haber agregado el imidazol automáticamente nosotros observaremos que el pH se va a modificar. Para eso nosotros nuevamente tendremos que bajarlo con ácido clorídico al pH que es inicial que es lo con lo cual estamos trabajando que es 7.5. Después de haber revisado la electropuresis y contrastar que la proteína expresó realizaremos la cromatografía de afinidad. Para ello utilizaremos una columna de 20 ml en la cual observamos que la resina de níquel ya se encuentra dentro de ella. Preservada con etanol al 20%. Esta parte ya le explicó Diego por qué es que utilizamos la resina de níquel. Yo solo procederé a colocar la muestra y veremos qué es lo que obtenemos al final del procedimiento. Ahora procederemos a eliminar el etanol de la columna para luego limpiar la resina con un volumen de agua. ¿Cómo sabremos el volumen del agua? ¿Cómo sabremos el volumen que colocaremos de agua para limpiar la columna de resina? Nosotros colocamos 3 ml de resina. Entonces el volumen con el cual se debe lavar la resina es 5 veces el volumen que se colocó de resina. Si colocamos 3 eso quiere decir que colocaremos 15 ml de agua para poder limpiar la resina totalmente. Después de haber eliminado el etanol procederemos a limpiar la resina. Después de pasar el agua nosotros volveremos a repetir el procedimiento pero esta vez con el buffer elisis para equilibrar así la columna que contiene la resina. Después de haber equilibrado la columna con el buffer procederemos a colocar la muestra. Entonces toda la muestra que nosotros colocamos dentro de la columna lo juntaremos a la cual lo nombraremos como el no ligando porque toda la proteína todas las proteínas que luyan en este en este tubo serán las proteínas que no son de nuestro interés debido a que no han ligado con la resina. Ahora solo es esperar a que toda la solución que nosotros vertiremos dentro de la columna que son aproximadamente 100 ml. Tendremos que juntarlo y después hacer realizar la electroforesis. Ya terminó de diluir toda la muestra ahora solo queda realizar los lavados y proceder también a la ilusión de nuestra proteína que se encuentra ligada a la resina. El primer lavado lo vamos a realizar simplemente con el buffer delisis. Por siguiente de ello vamos a realizar otro lavado con un un buffer delisis más el 25, más 25 minimolar de midasol. Procederemos a colectar el lavado 1 que se realizará solamente con el buffer delisis. Colocaremos 15 ml de buffer delisis en la columna y procederemos a juntar la ilusión que sale de él. la pipeta está calibrada con 7.5 ml cada. Con 7.5 entonces dos de ellas haría 15 ml. Ahora solo esperamos a que toda la solución caiga dentro del tubo y procedimos con el siguiente lavado. Si puedes acercar la cámara podemos observar que parte parte de la columna está oscura debido a que la proteína podría estar ligado ya dentro de la resina. Bueno ya colocamos el primer lavado. El siguiente lavado entonces el lavado 2 va a contener 25 minimolar de midasol. El lavado 2 tiene la final tiene la siguiente finalidad. Como nuestra proteína se encuentra ligada con 6 colas distilinas a la resina. La finalidad de utilizar el siguiente lavado con 25 minimolar de midasol es para quitar algunas proteínas que se hayan ligado también a la resina. Proteínas de la misma bacteria que pueden tener 1, 2 o 3 colas distilinas. Que es raro pero que puede presentarse. Entonces para ello nosotros pasaremos el buffer con más midasol a 25 minimolar para quitar esas proteínas. Entonces teniendo en cuenta que nuestra proteína que presenta mayor ligación hacia la resina no va a eluir todavía. Y si eluye no va a eluir en mayor cantidad. También voy a agregar 15 ml. Y empezamos a colectar nuevamente. La ilusión que empieza a caer. Ya terminamos de colectar la muestra de 25 minimolar de midasol. Y vamos a dejarlo en hielo. Ahora aumentaremos la concentración de midasol. O sea buffer más midasol. Pero en este caso tendremos 100 minimolar de midasol. El cual nos ayudará ya a eluir la proteína. Porque a esa concentración la proteína se va a desligar de la resina. Y empezará a eluir en la colecta del tubo. Y voy a colocar 10 ml. Y nuevamente nos toca esperar. Hasta que termine el oído. Importante de que todo este procedimiento se realice en hielo. Para así evitar la desnaturalización de nuestra proteína. Ya tenemos colectado el 100 minimolar. Y ahora seguimos aumentando la concentración del midasol. En este caso aumentamos a 250 minimolar. Vamos a colocar nuestro tubo. Por este caso solamente emplearemos 5 ml. Y solamente esperaremos a que termine la colecta. Y procederemos con la siguiente solución. Que es la última de 500 minimolar. Para finalizar la colecta. Agregaremos ahora. La solución de 500 minimolar de midasol. Buffer más 500 minimolar de midasol. También se agregará 5 ml. La pipeta ya se encuentra configurada. Y procederemos a colectar. Luego de terminar la colecta. Nosotros procederemos a realizar una electroforesis. Para ver la pureza de la proteína. Bueno. Acabamos de terminar las colectas. Y ahora queda realizar solamente dos pasos. La electroforesis. Para ver la purificación de la proteína. Y también. Dejar. Preservada la columna. En este caso. Primero. Nuevamente. Pasaremos agua. Dejaremos pasando. Agua a la columna. Y luego. Y luego. Le colocaremos. Etanol. Al 20%. Y así procederemos a guardarla. Mientras que va. Enluyendo el agua. Nosotros procederemos a sacar. 20 microlitros. De cada ilusión que hemos. Colectado. En este caso. 20 microlitros. Del no ligando. 20 microlitros. Del lavado 1. 20 microlitros. Que sería. Del lavado 2. Que es. Buffer más. 25 minimolar de midasol. Y las ilusiones. Donde. Ya encontraríamos. Con mayor pureza. Nuestra proteína. Que sería. El buffer. Más. 100 minimolar de midasol. 250. Y 500. Milimolar de midasol. Y una. Que. Me ayuda. Es. Que. Que. Eryn. En 2020. En 2020. En 2020. Ya expedí. En 2020. Ahora procedemos a colocar el buffer de siembra, a calentar la muestra para desnaturalizarlo y luego proceder a hacer la hidroporecencia. Para colocar el buffer de siembra nosotros necesitamos nuevamente la cámara de seguridad porque agregaremos una solución que tiene betamilcato etanol, que es una solución muy perjudicial para nosotros. Aquí la cantidad del adding buffer que se coloca va a depender de la concentración del stock. Normalmente los stocks se mantienen a 3 veces concentrado, 4 veces, 5 o hasta 6 veces concentrado. Entonces luego se tiene que calcular cuánto le colocamos del adding buffer para los 20 microlitros y que quede en una concentración final de 1X. Ahora estamos colocando el marcador para luego colocar las muestras y ver cómo ha quedado la purificación de la proteína GME. Una vez que John haya terminado de colocar las muestras, realizaremos la electrofluoresis para revelar el gel y tener los resultados finales. Estos son los resultados obtenidos a través de la purificación por cromatología de afinidad. El primer carril corresponde a los marcadores moleculares. Ahora, fijémonos en las tres primeras bandas, 97.4 kilodaltos, 66.2 kilodaltos y 45 kilodaltos. Ya mencionamos antes sobre la expresión de la proteína, que la proteína más o menos tiene un peso molecular de 47.2 kilodaltos. Esta es la fracción que no liga, o sea que la fracción en donde supuestamente la proteína no ha ligado. Como podemos observar, varios de nuestras proteínas o una porción de nuestra proteína no se ligó a la resina. Esto puede deberse a la concentración elevada que obtuvimos de la proteína, en la cual la resina que colocamos se saturó y por ello es que parte de ella también fue diluida en este carril. O puede ser que hay una fracción que no está muy estructurada en la proteína que no se ha ligado a la resina. Destacando también en ello que existen otras proteínas que han sido expresadas, pero que no corresponden a nuestra proteína de interés debido a que estos son propiamente dichos de la maquinaria bacteriana. Bien, este es el lavado 1, como les había mencionado en la parte de la purificación, que en el lavado 1 solo realizaremos con buffer, por tanto van a iluir algunas proteínas que en este caso podemos observar que es nuestra proteína, pero no con tanta concentración, debido a la nula concentración de imidazol que colocamos en ello, porque este lavado se realizó solamente con el buffer. Ahora, siguiendo con el siguiente carril, podemos observar que a una concentración de 25-minimolar de imidazol buffer más 25-minimolar de imidazol, nuestra proteína se observa purificada, observándose una pequeña banda correspondiente a la de la bacteria, que podría ser luego purificada por exclusión para quitar esos restos de proteínas que no corresponden de nuestro interés. En los siguientes carriles podemos observar la proteína más pura, siendo en la de 100-minimolar la que se obtiene de mayor concentración de ella. Como ustedes pueden observar, en este gel se notan dos bandas predominantes, estudios de espectrometría que ya hemos realizado sobre esta enzima demuestran que se trata de la misma proteína, entonces, la explicación a ello es que en alguna parte de la proteína existe un autoclivaje, aún estamos estudiando cuál sea el sitio de clivaje de esta proteína. El siguiente paso correspondiente a la purificación sería otro tipo de purificación, estaríamos hablando de una purificación por cromotografía de exclusión molecular, en donde podremos purificar aún mayor nuestra proteína de interés y poder así realizar estudios de caracterización biofísica, estructural y cualquier otro tipo de estudio que conlleva a una proteína más pura. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.